Hola, bueno, estoy ahora mismo en... Hoy es otro día, ¿vale? Estoy aquí... Miren qué linda, o sea, pero... Hay ciertos detallitos y ciertas marcas que dependen de la tela, el estilo y mis gustos que no me gustan Estas aquí largas, o sea, puedo ser X la larga, una X, depende del modelo el estilo, estas están chulísimas Es como velvet terciopelo camusita, como le llamen La conseguí ayer como por Menos de 5 dólares Porque aparte de que tiene 85 Tiene 30% más Obviamente con una talla bien No... ¿Cómo se llama? No 3X Y bien económica Esto es como todo lo plus No bregamos por aquí Ya bajamos, miren Hermosa Esta es 0X ¿Qué es la 0X? Me encanta Aquí, por esto que está en 10.80 No lo puedo mostrar todo Porque yo estaría aquí 40 años ¿Ok? Pero... Y tampoco tallas en específicas Esta es como una larguita Está bonita como por... Está todo a mitad de precio O sea, de ese 12 Creo que le quitan como un 30% ¿Vale? Wow Y hay muchas cosas navideñas Esto está chula Esta es una XL O sea, yo Esta está en 10 dólares Se ve bien cozy Pero, o sea Depende de la tela también Me puede hacer ver más grande O... O me puede quedar bien O me puede quedar como muy grandecita Este Juicy Couture Y está en 16, 20 Pero creo que le están bajando el precio Aparte de lo que ya está rebajado No entendí Gracias a Paul que me trajo Que me trajo comida ¿Eh? Un bag de dryer sheets Mmm Mmm Con las princesas Me encanta Me volví un poquitico loca Porque estamos en... Rock'n' Republic Y creo que la van a sacar Toda esta Y toda la de Jennifer Lopez Ya se van de aquí Pero están bien como caritas O sea 50... 50 dólares El precio Sería 25 Ups Pero toda esta Fabulosa Estas me encantaron Me encantaron Easter Solo Las de aquí Tras Estas nomolds 飛 Espero momentos Estás Tod Нам Estás Adiós Estás Estás No me encanta este Porque es como la tela toda deslavada La mezclilla que me O el jean que me gusta Es tipo este bien oscurito Como tipo así Pero bien oscurito Este tiene como detallitos así Como si fuese tigreso No sé si yo y mi Mi army flow Pero bueno Me encanta Este también me encantó Pero Dudo entrar en ellos No me encantó No me encantó O sea, amigos, mi familia adictos al Dollar Tree han arrasado, que sí, con todo. Perdona. O sea, I mean, mi familia meaning refiriéndome a la gente adicta al Dollar Tree. Igual que yo. Igual que ustedes, ustedes viendo. Estos me encantan. Yo quería uno como todo gris. Pero creo que no tenemos por aquí. Está mal. No es mi ángulo. Estos huelen a la media deliciosa, de verdad que sí. Bueno, yo vengo más que por esto. Para mi negociar. Mi amores, miren qué bellas estas medias. Son para niñitos chiquitos, pero... O sea, yo hago que me queden, me entren. Sí me sirven. Hay unos por aquí, bien chulitos. ¿Qué son esos microondas? Un televisor. Miren esto. O sea, yo... La vida y sus indirectas. La vida y sus indirectas. Oh, es que sí. Oh, cute. Those are freaking cute. Oh, my goodness. Oh, miren. Estas chulerías. Free hugs. I want to be a unicorn. Memeo. Estas están chulitos. Oh, estas pueden bonitas. Les gusta el sonidito. Es jodiendo. Oh, I like that one. Wow. Este huele brutal. De verdad que huele delicioso. Es mi moza frappe. Mío. Este es mango y coco. Clase Spanglish. Coco y mango. Mango. A mi vida amorosa. ¿Quién sabe? Miren, son todas las que tienen aquí. Creo que me llevo esa también. Estas me la imaginaría que las sacan para las navidades, ¿no? No ahora. Pero bueno. Vean, con esto también huele delicioso. Vean, estos cristalitos están malitos, ¿verdad? ¿Verdad? No ahora. No, no. 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 No, no. 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 Por Dios Muchos tatuajes Digo, bueno, es que hice tatuajes Calcomanías Ok, miren esa Ah, miren Ha, ha, ha Cambolera, fos What? Oh, eso es muy divertido Me pido Gracias.